Bueno, a pesar de que el programa no se llama desde el exilio, hoy estuvimos tocando el tema fuerte con Fortunato Malimachi y como es costumbre, a las 16 horas en adelante hablamos de exilio, acá en Conjuro Rebelde, un programa absolutamente con agenda propia y todo lo que no está en agenda, todo lo que no está dando vueltas, lo tocamos y tratamos de profundizar como es costumbre en Conjura, entonces a las 16, todos los hijos e hijas del exilio tienen historias muy interesantes para conocer con los condimentos presentes y fíjate que interesante el contraste entre lo que es la visión de un adulto mayor o de una persona mayor que estuvo en exilio con la poca mención que hay de la familia fíjate que Fortunato no habló de las hijas y todo, pero en general tengo la conducción enseguida nombró a las hijas y sus problemas que tuvieron con documentación, así que era interesante se perdieron la semana pasada, hablamos con Isa Burgos Isa estuvo con nosotros en el encuentro de hijas y hijas del exilio en La Plata estuvo convocándonos a este evento que estuvo buenísimo, en fin, vamos a hablar un poquito de eso y como siempre para arrancarle algunos derechos a la Carta de Derechos Humanos como si algún día, por si alguno desavisado, distraído, no piensa que el exilio es una violación de los derechos humanos toda persona tiene derecho a circular libremente a elegir su residencia en territorio de un Estado toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio y regresar al país en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, a disfrutar de él, en cualquier país toda persona tiene derecho a la nacionalidad y a nadie se le prioriza a hablar literalmente de su nacionalidad ni el derecho a cambiar de nacionalidad todo esto fue un artículo violado durante la dictadura y bueno, aparentemente hay gente que se hace la distraída y no quiere preocuparse por los exiliados como una violación de los derechos humanos, no sé para quién es negocio esto pero tengo gusto conocerla, hace 17 años, es mi amiga, pero también es referente, no está, hijos del exilio hijas y hijos del exilio, y nos viene a hablar con su presencia ¿Cómo está, Viole? Burkernoé, es invitada hoy, va a charlar un ratito con nosotros sobre algunos temas del exilio Violeta, ¿cómo andás? Buenas tardes, gracias por la invitación, acá, muy contenta ¿Dónde naciste, Viole? En México, en el DF, en un hospital público ¿Qué es el DF? ¿Qué significa DF? Es la ciudad más grande de México Distrito Federal, bueno, no existe más como DF, ahora se llama Ciudad de México ¿Cómo acá? Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal Lo que pasa es que hicieron como un AMBA, como que la ciudad y mezclado con la metropolitana ¿Y tiene una General Paz también? Tiene dos, con doble piso No, claro, con la que se viene acá, es esa Son más de 20 millones de habitantes la ciudad de DF, pero bueno, yo nací en el 77, no sé cuántos habitantes tenía en el 77 Claro, no, pero mucho menos, no El, ¿cómo es? DF es como San Pablo, gigante Sí, sí, mega, mega capital Bueno, yo cuando llegué a San Pablo y he ido a San Pablo, hace poco ves la circunvalación de la tierra La ciudad sigue la curva, ¿no? Es una cosa delirante Para los terraplanistas Total Sí, sí Che, ¿y México? Mi papá ¿Cuándo viniste? Llegaron embarazadísimos, ocho meses mi mamá de panza Bien Bueno, la cuento breve una anécdota, pero tenían una dirección de una persona, de un argentino Que había llegado antes Primero llegó mi papá un mes antes, mi mamá estaba en Brasil Porque el primer paso, primer salida fue frontera Fos de Iguazú Y llegaron al Nordeschi, a Recife Y de ahí mi papá llegó a México y dijo, tenía un nombre, un apellido Dijo, hola, mirá, soy argentino, estoy por llegar Bueno, bueno, vení, te conseguimos un colchón Dijo, bueno, pero también está mi mujer, bueno, dos colchones Y está embarazada, bueno, tres colchones Dos colchones y un biberón Más o menos Y ahí unos días Sí, después llegó mi mamá, entonces a los 20 días nací yo Así que a los 20 días Y ahí está ahí en esa casa, que esa persona, Alberto Valentino, ella no está, pero fue mi abuelo Mi abuelo tenía unos años más grandes que mis papás, digamos, otra generación Fue tu abuelo de la vida Me hizo de abuelo, yo le hice de nieta Claro, hija bonita Enseñó las canciones de boca, hablando del fútbol Y la marcha peronista, que es lo que había que aprender Claro, había que saber los rudimentos básicos Las músicas que él extrañaba y que hubiera enseñado a sus nietos acá ¿Y tenía acento él? ¿Tenía acento mexicano? No, no, todos los argentinos le comían, si podían, asado, ravioles, lo que sea Che, qué bárbaro, México, ¿y qué es Argenmex? ¿Vos sos Argenmex? Sí, Argenmex se inventó, se acuñó allá y lo seguimos usando Sobre todo esa comunidad de México hubo muchos, 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 muchos argentinos exiliados Argentinas desde el 74, 75 ¿Eso es una tradición mexicana de asilo político? Sí ¿O fue? ¿Empezó ahí? ¿Sabes? No, no, desde la guerra civil española recibieron refugiados Muchos refugiados de los problemas políticos de otros países Como Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, digamos Recibieron, contrariamente, digamos, que a pesar de que eran muy amables con los que llegábamos Había mucha persecución a las izquierdas mexicanas Me imagino Al mismo tiempo, ¿no? Paralelamente uno no lo puede creer Pero había esta cosa de reflexión Recibir y, digo, mi papá llegó, pudo conseguir trabajo en la UNAM Bueno, papeles, no es que había una persecución, sino al contrario Y también esto de que desde el 74, por ejemplo, Puigros y otros fueron llegando mucho antes Se organizó mucho el exilio en México Había una casa mexicana, casa Argenmex Entonces ahí se conseguían papeles, se conseguían documentos Se hacía una bolsa de trabajo, se hacían peñas, se hacía, bueno, eso, ¿no? Se argentinizaba la cosa desde la militancia Por lo menos de ir recibiendo ¿Y México se benefició mucho con todo ese exilio o no se sabe? Sí, culturalmente, digamos, culturalmente No creo que beneficio económico Pero sí esto de tener grandes intelectuales, escritores, artistas Claro, claro Bueno, eso, al habernos recibido eso, ¿no? Se armó esa comunidad Argenmex Que tenía que ver con esas agrupaciones que recibían Que eran de solidaridad con el pueblo argentino Porque además de recibir allá a los que iban llegando Se seguía denunciando y trabajando Había mucha militancia anti-argentina ahí, ¿no? En México La campaña anti-Videla Sí, bueno, fue el Mundial después No, bueno, cuando fue el Mundial acá Sí, sí, 78 Allá algunos festejaron también Y después cuando fue el Mundial en Argentina Bueno, cuando fue en México yo estaba acá Digamos Claro Me pasó al revés Te ganaste los dos Mundiales Tenés que estar presente Tenés que ir a Qatar Bueno, yo Hay que juntar una guita para mandar a Qatar a la compañera Y yo no tengo que estar en Buenos Aires Para que salgan un campeón Sí, mi cabal es el Mundial en Buenos Aires Es que me voy a ir a la plata O algo así Porque claro Cuando yo salimos campeones 501 ¿A cuántos kilómetros te tenés? 501 Me voy a San Luis Tito Arreglamos, me voy a San Luis Pero no sé, a dónde sea Lo de Corcho Me voy Pero en algún lugar con una buena pantalla Claro, porque en Bariloche salimos campeones Y en Brasil Así que Sí, Bariloche no está mal No está mal Che, contame ¿Cómo te agrupaste con otros exiliados? ¿Cómo fue tu regreso? ¿Volvamos de México? No, sí Ahí nacieron mis hermanos Dos hermanos más menores ¿Muchos más chicos? Sí, un poquito Mi hermano un año y medio menos El año 78 Y mi hermana el año 82 Y en febrero del 83 Antes de las elecciones Mi papá llegaron Así como Esas decisiones eran bastante individuales ¿Qué creencias les portaba tu papá de militancia? ¿Qué? ¿Jota P? ¿Herpio? Sí, había sido delegado de ATE En Ida, de Castelar Juventud Trabajadora Peronista ¿Jota P? Sí ¿Con Emiliano Costa? ¿Lo conociste Emiliano Costa? No, listo No me suena Pero bueno, hubo desaparecidos en... Sí, sí En Inta Y ahí persiguieron mucho Mi papá hacía un trabajo de base Ahí en zona oeste, digamos Claro, ahí cerca de... Después de estar escondidos se fueron Bien No, volvimos... Bueno, esto Así como te contaba Que yo me sabía las canciones de Boca Y de la marcha peronista Mucha peronista Cuando volví me dijeron Bueno, la canciones de Boca Cantala lo que quieras La marcha peronista no Porque digo Llegamos a un 83 muy frágil Una democracia incipiente Y tampoco mis papás sabían con qué se iban a encontrar Así que eso fue mis primeros años Que justo empecé la privada ¿Te quedaste acá? Alfonsín Después con el menemismo Ya era mala palabra Cantar con Boca Peronista La política Ya mejor Caca Feo A quejarse de cualquiera Referencia política Bueno, discusiones ahí en el centro de estudiantes A mí me decían ¿Cómo fue que te fuiste? ¿Y por qué se fueron tus papás? Bueno, esas cosas que uno no sabe bien cómo y cuándo explicar Ni cómo, claro Pero mucho silencio Como te habrán contado varios ¿No? Hay como algunas cosas En todas esas historias Que vos trajiste acá Y que van a seguir pasando De muy particulares ¿No? Distintos países Distintas condiciones de los padres Pero también encontramos Como esos núcleos Muy parecidos De Por lo menos de esto El regreso El silencio ¿No? Como de Bueno, nosotros fuimos para Bariloche Después de Brasil ¿No? Y de Brasil a Bariloche El del bajoserismo A cagarnos de calor Yo era un chabón de playa Y Y después Me pusieron chabón de nieve Y después convertí en chabón de playa De vuelta Y bueno Recién nos afincamos en el 86 El 87 Acá van a ser 88 Perdón Con 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 una Esa ¿No? Inestabilidad Laboral Y esas cosas Tan Tan ¿Cómo diría? Inmovilizadora De familia ¿No? Como una familia tan grande Se acomoda Se Reconstruir Rearmar Saber quiénes están Quiénes no están más Dónde está cada uno No había mucho Facebook Para encontrar No, no, no No había nada Y buscando gente que ya no estuvo Por eso digo Mi papá me acuerdo Entre Uh, fulano ¿Sabés qué? No sabíamos nada Está en Italia Después de 10 años vuelve O si no me engano No, está muerto Perdido No está O sea, como Perdido Esa reconstrucción ¿Cómo 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 fue toda la esencia acá? ¿Cómo fue toda la esencia En lo personal? Sí, un poco eso De silencio Me hablabas del silencio secundario Claro Porque esto Venía después Voy a spoilear Pero como yo después Hice una película Sobre el exilio Contar un poco mi historia Me pasó que compañeros del secundario Yo le hice una pregunta Que no sabían nada Claro, me decían Pero de esto nunca ¿Quién era? No sabíamos Bueno, eso, ¿no? Uno peleándose igual O esta también anécdota De si conocías o no Carlitos Balán Me decían Ah, no tuviste infancia Si no lo conocés El chupetó Sí, como el palito ¿Qué gusto tiene la sal? Sí, no Me está acordando de otro Margarito Teneré Bueno, pero Pareciera que no tuviste infancia No, no, no Yo cuando Con otros Con otros héroes ¿Cuándo te reencontraste Con el boss Que volvía de exilio Y se convirtió en la violeta De ahora De la Argenmex Asumida ¿Cuándo sentiste Que soy exiliado? Es un proceso Además En principio O sea En México A mí me decían La Argentina Por esto de que cantaba La canción de Boca Cuando llegué a Argentina Me dicen la mexicana Porque hablaba Que las agujetas Que el columbio Que la órale Se me cagaban de risa Y eliminaste el acento Sí, pero viste Entonces ¿Qué quedamos? ¿Volaste el acento? ¿Lo volaste vos? Lo volé Muy inconscientemente Pero uno quiere Como borrar Esos rastros ¿No? De que te señalen De que te rían Claro Que le pasaba A Nista Prado Que no habla gallego Y bueno A veces Vino en 2015 2010 No, vino La otra chica Que vino en 2010 Y no No tiene acento español Y cuando empezás A charlar un rato Empieza Empieza Sí, como vos Escúchame No, digo eso En principio Borrar esos rastros Después Mucho tiempo de no decir O sea Sí, esto Que también te habrán contado Bueno Un lugar de nacimiento México México El documento 92 Hay algo que no Que no cierra Indeleble Y que cualquier formulario Aunque sea Para el sorteo Lo portás con vos Te pregunta Lo portás Pero después Sí Bueno Eso me preguntaba De Argenmex Ese nombre Ese mote Sirve Porque somos las dos cosas Claro ¿No? Somos un poco mexicano Un poco argentino No somos ni todo mexicano Porque hoy voy a México Me siento muy extranjera Y esto también Como una porción De mi argentinidad Que no es pura pura Digamos ¿Te sentís muy extranjero En México? Es que Más o menos Y primero llego Y me dicen La agüerita La agüera Sí, la agüera Te aparezco más Una gringa Gringa Segundo No quedó familia O sea La verdad que Mis papás Mis hermanos Volvieron Sí, un montón de amigos Argentinos Mexicanos Pero no quedó familia Y después Bueno Vos es muy poco Claro, no Es muy excesivo Me gusta Busco las comidas Busco los adornos Busco las canciones Sí Pero Mi hermano ahora está en México ¿Hay presencia de arte mexicano En tu casa? Sí Por todos lados Por todos lados En la casa de mi papá Y en mi casa Claro, en Brasil Es el Lampión y María Bonita Que son ese Lampión y María Bonita Que son de barro Esa tiene que estar Pero por ejemplo En mi casa siempre se cantaron Las mañanitas Claro La cantamos el otro día Mucho más lindo Más lindo que Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Y bueno Mis sobrinos O sea Tercera generación La cantan La cantan Porque en mi casa Se canta Se canta la mañanita Los cumpleaños Yo qué sé La cenata Se hace Qué bueno Escúchame ¿Con qué te encontraste Cuando te encontraste En el epicentro Armando Una organización propia acá? Y digo Como cabeza Visible de muchas De las actividades De hijos de hijos del exilio Vos Siempre estás ahí ¿Cómo te encontraste Con esa Con esa responsabilidad? Más allá de que No tenemos Liderazgo No, no Es que a mí Eso me encontró Claro O sea Yo cuando se recuperó La EFMA Que también hubo Como momentos De reacción Yo decía No hay nada Sobre el exilio No hay nada Sobre el exilio Yo tenía que hacer Mi tecina Terminar mi carrera De comunicación social Y dije Voy a hacer algo Con mi historia O sea Ya que Ahí si esto que decía Muchos años guardado el tema A los 24 o 25 años Me vuelve el tema Pelaste Claro Que no Esto lo tengo que contar Y darle forma Ahí fue que se me ocurrió Hacer un documental Que se llama Argen Mex Eligiendo un poco esto Como que pasaba Con los nacidos O criados de México Con una Con una selección geográfica ¿No? Decir México México Pero bueno A raíz de esa película Que empecé a conocer Gente que estuvo en Francia En Venezuela Y las historias Eran iguales Claro Entonces ahí Yo los incluía En la película Y dije No El recorte No es geográfico Sino generacional Bien Y muy casualmente Por eso digo Yo estaba con esa película Pero la conocí a Mercedes Que estaba haciendo El árbol del desaxilio Y ella hace arte Sobre el exilio Mercedes Fidanza Fidanza Otros Y bueno Y ahí Como que se surgió Y se generó El grupo También También Un tema político Un tema político Un tema político ¿No? Con Néstor De volver a hablar De la dictadura Como violación Y volver a hablar De las militancias De los 70 Con orgullo ¿No? Porque ya vimos Que en los años anteriores No Si no íbamos 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 La militancia nuestra Estaba cegada A un A un rincón De De los espacios Que fuimos recuperando Con Néstor ¿No? Claro Y capaz que íbamos Con la bandera De las madres Con la de hijos Por una cuestión generacional Y cuando empezamos A ir con nuestra bandera Es otra cosa Fue 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 Emocionante Fue interesante También la gente Que nos descubría Y nos encontró Siempre en las marchas Hay como un Ah, ustedes no sabía Y mirá Y yo también Y mi hijo O mi hija O mi sobrino Bueno, digo Genial Es una parte más De la historia Que bueno Capaz que llegó Más tarde A ser contada O a visibilizarse Pero que está ahí Y que la seguimos Contando Visibilizando Discutiendo Bueno, el fin de semana Estuvimos haciendo pegatinas Muy hermosas Con fotos viejas De Fotos viejas Fotos de nuestra infancia Muy lindo estuvo Estuvo ahí Copamos Copamos un pedacito De La Plata ahí Gracias a Dulp Claro Una intervención callejera Ahí en las calles De La Plata Y con curiosos Que se acercaron Incluso Aisladamente Porque estábamos En un lugar Resolvido Y se acercó gente A consultar ¿Qué es eso? Qué interesante A felicitarnos Escúchame Tenía Tenía Quedate con nosotros No te sientes Excluida Por tu familia ¿Cómo Cómo se desexilia Toda esta movida Y cómo Qué difícil ¿No? Sí, sí Nosotros en esta agrupación Nos preguntamos muchas veces ¿Por qué nos juntamos? ¿Para qué nos juntamos? ¿Cuáles podrían ser los objetivos? Políticos Desde los derechos humanos Y bueno Y siempre llegamos a esta respuesta Que también es difusa Pero que es desexiliarnos Colectivamente ¿No? Como pasan muchas cosas Que cuando es en grupo Es más fácil Claro Como cualquier víctima Es más contenido Sí A veces hasta funcionamos Como un grupo de autoayuda Digo en el mejor sentido En el escucharnos Contenernos Historias poco contadas Muchas veces O poco entendidas ¿No? Digo poco escuchadas O sea Mucha gente que la puede contar La tiene que contar Pero no tiene escuchas Y orejas Donde la entienda Entonces Eso lo hacemos colectivamente Y también Hemos ido Encontrando Como cierta Síntesis Esto ¿No? La violación es Una El exilio es una violación De derechos humanos Punto Está bueno Visibilizarlo Y decirlo así También En función De los otros relatos Que circulan Bueno El otro día También discutíamos Si mis papás Eligieron un país O eligieron otro El exilio es una expulsión Claro El exilio es De acá me tengo que ir Porque me van a matar O me persiguen O me van a secuestrar Entonces El exilio es salir de acá Huir Es una huida Después hubo gente Y después hubo gente Y después hubo gente que llegó A un lugar Hubo gente que giró Hubo gente que llegó En tres países Si la pasaron mal La gente la pasó mal Aunque no vamos a escribir Un paper Pero un poco nos dedicamos A sintetizar A teorizar A llevar a todos lados Que nos inviten Nuestros discursos colectivos Estos pareceres Y después desde el arte También como hemos hecho Con muestras Con música Con pinturas Con 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 Conciertos Digo La verdad que Por ahí es donde vamos Para que no pase más ¿No? Para que no pase más Para también ver Con otros ojos A las infancias Migrantes hoy Totalmente Porque sin hacer Una cosa parecida Digamos Es parecida Aunque no igual ¿Qué pasa eso? Con los niños Niñas De cualquier país De Bolivia Que vienen acá O de China Que están hoy En un país distinto ¿No? Con otros idiomas Lejos de su familia De origen Entonces también Acompañar esa movida Sí, está bueno Está bueno teorizar En medio de las infancias Está bueno teorizar Sobre eso Para establecer Cuestiones ahí Y también Accionar directamente ¿No? Obvio Sí, sí Viole, gracias Se puede ayudar Gracias por venir Violeta, Burja, Noé Pasa el chivo Pasa el chivo Que en Youtube Buscan Argenmex Exiliados hijos Y ahí pueden ver El documental Bueno, ahí tenemos Es muy lindo Lo recomiendo mucho Con esta musiquita Nos vamos Una canción de Violeta Parra Para Violeta, Burja, Noé Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Que no se así Que no se soquen